Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Littlewood, yo soy Legend y hoy no sé en qué episodio estamos, la verdad, no me acuerdo, no lo he mirado antes de empezar a grabar pero del último episodio sí que es verdad que he estado jugando un poquito ya sabéis que en el último episodio, dije, creo que era el 6, dije que necesitaba ayuda porque no sabía cocinar y todo eso entonces ya he aprendido a cocinar, es bastante sencillo, solo tienes que ir a la wiki de Littlewood que tiene wiki igual que Stardew Valley y ahí te viene toda la información de todos los platos y combinaciones que podéis hacer sin la wiki va a ser complicado que descubréis vosotros los platos porque no es intuitivo, pero ahora os voy a enseñar cómo está la cocina vamos a aceptar todo esto, os voy a enseñar las nuevas misiones que tenemos he desbloqueado un montón de cosas también y he aprendido a hacer muchísimas cosas, he avanzado un poquito, he farmeado también para que no sea la serie súper pesada, así que he avanzado un poquito más y después de este episodio, si veo que es necesario volver a avanzar pues farmearé un poquito y también intentaré avanzar un poco más rápido hemos empezado por el día de hoy porque hay un mini evento aquí y dije, bueno, para ver el mini evento entre todos pues creo que hay que cazar todo esto, yo lo voy a cazar porque ya que es gratis lo voy a coger vale, ya ves lo que nos dice este es el colector, el coleccionista de errores está en pánico, dejó caer su gran bolsa de insectos a ver vaya, esta es una bolsa grande este tipo realmente tenía muchos insectos lo que quedará decir, ya está, es lo que dice y aquí 2500, comprar colmena de errores de avispas, de abejas no sé de lo que será será de abejas compramos por 2500 es lo que tengo ahorrado a comprarlo porque no sé si va a volver a aparecer y eso lo podemos comprar y ahora aquí en elementos modo construcción no, modo construcción naturaleza aquí no es aquí tampoco no aquí tampoco pues tiene que ser en elementos no tampoco entonces aquí colmena y fuente de pájaros ostras necesitamos estos insectos para para atraparlo para construirlo decoración 5 de 15 vale necesitamos atrapar esos insectos para poderlo hacer y un segundo y lo otro que había aquí que era una fuente de pájaros que necesitamos 3 3 isópodos antiguos y 3 ranas doradas vale tenemos una rana y tenemos 2 o sea ya mismo podremos hacerlo y sin más dilación os voy a explicar un poquito lo que he estado haciendo vale bueno he estado mejorando un montón de cosas he estado comprando cosillas he conseguido un montón de lo que viene siendo de dinero y bueno os voy a enseñar las nuevas misiones que tenemos por aquí ya he completado esta que era recoger 3 de tierra era muy fácil y le da 5 5 piezas de correo 5 correos vaya eso también es muy sencillo cosecha 10 cultivos hemos cosechado 6 de 10 elija 5 frutas mientras sales con willow o sea esto lo tengo que hacer y tenemos que colectar 5 melocotones 8 no sé por qué digo 5 así que nos tenemos que ir con willow un día e ir a recoger frutas vale así que ahora lo vamos a hacer si eso y vamos a seguir avanzando un poquito en lo que viene siendo la historia estoy hablando con todos estoy subiendo lo que viene siendo la amistad porque hace que que vayan que se desbloqueen cositas vale que se vayan desbloqueando lo que viene siendo a ver si lo digo eventos y esas cosillas willow quien era creía que era este hombre pero no es este hombre quien era willow vamos a ver si tenemos oh se ha abierto esto ostras hemos abierto esta parte esta es nueva lo puse a mejorar y se ha desbloqueado eh donarás uno tetra tetra no nos hacía falta para nada no y ah vale es que hace falta de todo trucha vale a ver si cot es eh bueno vamos a dejarlo ahí y una de estas vale si un petra añade eso vale lo dejamos por aquí vamos a ver todo lo que nos pide madre todo lo que podemos colocar vamos a colocarlo todo ya ya que lo tenemos menos mal que no lo he vendido bueno esto me hacía falta y eso también me hacía falta pero bueno ya lo conseguiremos seguramente que más adelante no pasa nada porque si no no te pedirían varios así que lo podremos conseguir más adelante no no hay problema y de esto podemos colocar de todo vale este es el pequeño museo y la verdad es que no sé a base de ir mejorándolo pues no han dejado poner ya toda esta zonita que la verdad es que no viene muy bien he dejado una rana dorada también ahí pero bueno no pasa nada ya os digo que seguro que saldrán más y ya está esto como hay que completarlo también no quiero hacer el juego al 100% pero sí que el tema de museo y esas cosillas pues sí que me gustaría dejarla medio medio lista ¿no? ya que tenemos la oportunidad pues por lo menos que vayamos completando cositas del juego ahora lo que vamos a hacer es buscar a Willow que ahora mismo no me viene a la cabeza quién era Willow ni dónde puede vivir y también deciros que esta serie está teniendo muchísima aceptación vaya el juego en sí está teniendo muchísima muchísima aceptación así que os lo agradezco de corazón de verdad y lo dicho que muchísimas muchísimas gracias que si es el primer vídeo que ves mío y te interesa esta serie porque te gusta este jueguito porque está muy guay este juego pues nada más que decirte que te suscribas que dejes un like que siempre ayuda y un comentario y eso que siempre ayuda y nada que espero que lo que lo disfrutes como yo estoy disfrutando lo que es el juego necesito actualizar un museo antes de poder usar esto vale tengo que seguir actualizándolo para poder abrir lo que viene siendo el cofre este no es Willow este es Laura que vamos a hablarle un poquito a ver lo que nos cuenta no nos cuenta nada pero subimos amistad de ella así que eso está bien y Willow no es este tampoco burbujante este no es pero vamos a hablar ya que estamos con él vale necesito buscar a Willow tío así encuentro su casa vale este que necesitará para mejorar esto cuatro ladrillos creo vale ah lo de la cocina lo explico rápidamente ahora ya tenemos recetas aquí vale y ya la podemos hacer automáticamente vale entonces podemos hacer esto y ya vamos recogiendo lo que hayamos vendido vale todo lo que hayamos vendido lo podemos recoger y aquí pues si tienes la combinación pues la puedes hacer ahí ya sí que sale la combinación y es muy sencillo viene aquí y metes por ejemplo esto con esto pues no eso con eso no da nada y ahí se sacan los ingredientes pues esto con esto bueno ya lo miraré vale no pasa nada pero con la wiki delante lo tenéis vale la manzana y la zanahoria para que lo veáis aquí manzana y zanahoria ay no me deja hacerlo vale porque ya está hecho no vale cuando es la primera vez sí que te deja hacerlo ahí pero una vez que está hecho ya vienes aquí y la la cocinas tú no vale pues la cocinamos y así pues pues tenemos para vender y y nos da muchísimo muchísimo dinero la cocina vale así que mira poquito a poco lo vamos a ir mejorando que hacía falta aquí si hacen falta rociadas la mejoramos y ya está no me hacen falta ladrillos vale pues vamos a ir a por piedra pero necesito buscar a Willow esta es la casa de Dudley a ver Willow Willow Dalton no me interesa esta no va a ser esa es la de la bruja y Willow donde puede estar porque yo creo que no conozco diario Willow es una chica ambiciosa yo he buscado un chico tú y es esta chica vale que va a pasar el rato venga vamos claro como la tengo traducida pues no no me enteraba la verdad vale es esta chica no no tenemos ya podemos hacer ladrillos pero vamos a ir a buscar fruta entonces tenemos que ir a lo de los árboles a ver lo que me hacía falta para mejorar esto tenemos que ir a lo de los árboles sí vamos para allá y lo dicho decirme si si os está molando la serie la verdad es que esta serie el juego está teniendo muchísimo muchísimo apoyo necesito el nivel 30 de la vale pues vamos con este y ya está vale aquí podemos recoger un montón de frutas así que no hacen falta 5 creo ¿no? a ver si lo podemos hacer y lo dicho decirme si queréis el formato este o formato grabarlo todo lo que vosotros me digáis yo yo la verdad es que prefiero a lo mejor quitar las partes un poco más tediosas hacer misiones hacer cosillas así en cámara y la parte más tediosa como es ir a picar madera piedra y cosas de esas pues sí que a lo mejor lo puedo hacer yo solo que tampoco no es una cosa súper súper importante ¿vale? entonces ya es como vosotros me digáis y como vosotros os guste más el contenido si lo queréis ver entero pues lo hacemos entero y si lo preferís así en plan que yo haga cachitos fuera de cámara pues también lo podemos hacer ¿vale? vamos a capturar mariposas de esta para poner algo a vender más que nada y ahora que hay que hacer el tema de el tema de la pesca y todo así que me interesa pescarlo todo ¿sabéis? me voy a cansar ah y encontré otro otro atajo en vez de dejar el bosque le das a volver a casa esto está muy chetado la verdad y ya está y vuelves a casa ¿vale? entonces lo hemos completado perfecto eran 5 nada más y nos quedan 5 de estas 5 melocotones que no lo hemos podido recoger y los cultivos se están haciendo así que vamos a dormir eso es lo bueno de este juego que es pim pam pum si te pones a hacer cosas es rápido porque vas picas un rato esto lo otro y ya está no he puesto nada a vender porque soy tonto de el culo pero bueno no pasa nada estamos a día viernes día 12 de verano es una idea para el museo Laura Laura Dalton no tienes que gritar mi nombre en la parte superior de los pulmones ya sabes vale cálmate tomar una respiración profunda normal perdón solo tenía otra idea increíble para Littlewood especialmente para el museo que dices oh has encontrado un nuevo artículo raro no 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 nada de eso solo creo que el museo podría usar una sala de invento de Dalton bueno tú sabes sabes una habitación donde puedo puedo mostrar todas las cosas geniales que hago no creo que que haya no sé lo que quería decir eso es un sí sabía que te encantaría mi idea puedo verlo ahora la gente vendrá aquí de todo solen para ver los grandes inventos de Dalton bueno bueno hablar bueno hablar contigo Laura como vale no no me dicen nada de tener que hacer algo no vamos a hablar con ellos a ver si nos dicen algo pero creo que no vale esto lo recogemos hay un correo más vale lo recogemos también y necesitamos recoger de estas Duradal no vale vamos a hablar un poco con Willow ahora se llama Souls aquí la traducción está bien pero está regulada también vale lo guay es que sacasen el juego en español eso sería lo suyo y haría que este juego lo jugara muchísima más gente porque es verdad que gente que a lo mejor no sepa mucho inglés como yo por ejemplo pues es verdad que puede costar un poco para enterarte de lo que viene siendo toda la historia y todo verdad entonces yo que sé podría estar mejor que que estuviese en español que yo creo que es un juego que podría tener una traducción perfectamente en español vale eh venga vamos a seguir vamos a hablar con Ash que no le hemos no le hemos hablado vamos a seguir pescando por aquí vale esto por aquí y tú necesitabas tablones debería de subir vamos a hacer unos cuantos tablones de estos ¿cómo? eh tengo un artículo raro otra hemos encontrado como una espada ¿no? vale artículo de bonificación perfecto aquí que no hace falta para mejorar ladrillos azules debería de ir a a picar piedra y esas cosillas que hace mucho que no y aquí también hace falta ladrillos azules vale pues tendré que ir a picar ladrillos azules vamos a mejorar esta zona del globo a ver si nos va desbloqueando cositas vamos a dejar esto haciéndose vamos a mirar la tienda a ver lo que le hacía falta creo que era dinero nada más aquí hacían falta 300 voy a mejorar lo que viene siendo la cocina porque nos da bastante dinero y yo creo que nos vendrá bien así que la taberna vamos a mejorarla también y el museo vale tenemos algo ahí para no puedo permitirme eso vale que son ladrillos normales vale recogemos nos dan bastante dinerete y lo que pasa que no tenemos vamos a hacer una de estas una de estas y una de estas y de estas también podemos hacer vamos a hacer de esto ahí hay un poco de todo y lo bueno es que se van vendiendo y dan dinerete así que vale mejoramos esto aquí que esta es la casa de Laura he estado comprando un montón de artículos y un montón de decoración y eso que ya la la iré poniendo vale la iré poniendo cuando en un episodio nos encargaremos solo de de mejorar las casas y a ver lo que quiere cada uno eh como manténgase alejado oscuridad dice el ladrillo me ha dado vamos a mejorar esto que esto es como mi despacho nada necesito piedra de esa venga vale pues vamos a ir a picar lo que viene siendo la piedrecita esa azul que es muy fácil de encontrar aquí salen bichos vamos a pillarnoslo y sale piedra pero picar esa piedra no me va a salir rentable vamos rápidamente para allá hace mucho que no viene un nuevo personaje aquí pero bueno será porque todavía no podemos avanzar venga vamos aquí rápidamente voy a ver lo que necesito para mejorar esto necesitamos madera es que cada cosa necesita una historia ostras si me ha parecido al lado de todos los bichos anda trucha vale de aquí que creo que ya hemos conseguido todos los bichos que nos podían salir venía por piedra azule y es lo que menos veo vale vamos esto de aquí que ostras materia oscura bueno algo es algo vamos a llevarnos esto también vamos a llevarnos esto vale y poca cosa más no oh me gustaría llevarme aquel azul ostras me he capillado ahí no voy a poder es estado loco por ahí puedo pasar ¿no? sí vale no ven para mí mierda bueno no pasa nada eh volver a casa no no ha pasado nada vamos a dormir no tenemos energía para hacer las cosas azules procesar la piedra azul así que bueno ya está vamos al sábado es un juego eso que es rápido ¿vale? que eh una lección de ¿cómo? estas willy bug son tan lindas creo que se refieren a lo a las arañas estas están bailando con su brazo espeluznante sí venga algo más interesante y a veces te frotas la boca a veces besan a sus jinetes para mostrar aprecio eso es solo en su naturaleza para mostrar mucho afecto quizás puedas aprender algunas cosas de ellos Dalton ¿cómo? ¿cómo? ¿qué se supone que significa eso? que quiere un besito Dalton que quiere un besito otro día que no hemos vendido nada oh group melon esto lo vamos a poder plantar ah no es un nuevo árbol ahora lo miramos ¿vale? vale recogemos todo esto recogemos esto 100 cultivos hemos hecho perfecto ya habremos completado otra de las misiones aquí ahí estamos y solo nos queda esto lo de los melocotones ¿vale? que si no me confundo están listos para recoger bueno está listo uno ah pero estos no son melocotones ¿vale? los melocotones los tengo que encontrar en otro lado voy a intentar conseguir los melocotones hoy ¿vale? para así dejarlos listos ¿qué me han dado? ¿qué tengo? tengo un montón de cositas interesantes ¿no? esto ¿lo podremos plantar? pues no lo sé ahora mismo no me deja construir ¿no? naturaleza papa repollo vale no nos lo han dado motato y berenjena pero es que no me dejan plantar todavía hay que subir más niveles creo de cultivos a ver le voy a intentar modo construcción naturaleza esto esto nada 6 de 6 es que ahora mismo solo podemos colocar esos vale y árboles modo construcción naturaleza árboles necesito el nivel 25 antes de colocarlo ¿vale? pues árbol de oro y de durazno durazno de durazno creo que tenemos ¿cuántos tenemos de durazno? tenemos 2 2 3 3 o sea que con 3 que haya creo que vamos bastante bastante bien ¿vale? vamos a conseguir la cosa esa que hemos dicho hace falta ladrillos que lo podemos hacer ya voy a conseguir ladrillos para mejorar todo esto bueno no sé yo si lo voy a poder mejorar todo pero porque no me han dado ninguno extra increíble de este no podemos mejorarlo porque hace falta 8 y creo que todo necesita 8 no este necesita 4 vale pues hostia tenemos la gran biblioteca vamos a ver la nueva nueva ubicación desbloqueada vamos a ver que es esto vamos a ver un poco por fuera a ver lo que nos cuenta esto que es necesito una bomba de cubi para alimentar el árbol de la catacomba hablar petunia experta en errores oh hola siempre es bueno conocer a un nuevo viajero mi nombre es petunia y estudio bicho raro y sus hábitats vale y que me cuentas me gusta saber cosas sobre la sobre los bichos esa criatura se conoce como un árbol catacomb bueno no sé cómo es extiende sus raíces huecas muy profundas bajo tierra y se conecta con otro árbol de catacomba vale muy bien nos cuenta cosas de los árboles y poco más vale vamos a ver lo que hay vale apergio no sé quién es bueno mira quién tenemos aquí vale nos cuenta una historia ¿qué quiere decir por ti mismo asesino? ¿y este? ¿cuántas veces debo defenderme? no soy este mago oscuro del que hablas vale le acusan de ser el mago oscuro que se supone que nosotros salvamos a Solen de ese de ese mago vale al menos no creo que lo sea las cosas han sido bastante confusas para mí desde que me desperté hace unos días hostia este ha despertado hace unos días nada más pero ahora donde quiera que vaya la gente me acusa de un crimen terrible ¿cuándo el tonto ahora estamos? el mago oscuro era conocido por su astucia y habilidades mágicas yo el gran bardo y tirenante conocido como apergio no será engañado por el truco vale bien no me vas a hacer que que lo olvido con uno de tus hechizos bueno quiero decir que no tiene daño yo ni siquiera sé si puedo usar magia vale este tío no se acuerda de nada como nosotros no nos acordábamos de nada y ya está tan enfadado venga es que tiene un montón de historia venga por favor que chapa le está soltando vamos y ya está vale hablar espera ¿eres el héroe de Solen? es un honor que honor conocerte bienvenido a la gran biblioteca venga sí algo más ¿para qué sirve la gran biblioteca? no me dejas hacer nada aquí ya está para esto es la gran biblioteca aquí hay que traer cosas ¿verdad? estos libros hay que hay que traerlos ¿verdad? seguramente lo que pasa que no pone no dice seguramente que lo vayamos encontrando ¿verdad? oh qué intrigante 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 vaya el mago oscuro y el héroe en el mismo lugar una vez más vale este sigue pensando que es el bueno lo han puesto oscuro en oscuridad hola te vas te ves extrañamente familiar héroe de Solen no estoy muy seguro de lo que eso significa pero esto hay que traer libros ¿vale? seguro 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 segurísimo vale y los libros pues se encontrarán en las minas vamos a ir por aquí aquí podemos cazar bichos creo que sí ¿verdad? aquí hacía falta madera vale vale tenemos más bichos de estos nos llevamos esto que nos hace falta también no tonto es que se mueve un poco raro ahora ya no me deja vale bueno no pasa nada me voy a la madera necesitaba farmear más de esos pero bueno necesitamos mucha madera ¿vale? madera normal esto también no lo podemos necesitar usar necesito el nivel 30 aquí hay árboles ¿eh? cuidados cuidadito cuidadito vamos a coger los cofres los cofres que están en energía no, no gastan en energía uy, me pica mucho en la nariz me voy a pelear con la nariz no sé vale ostras, cuidado anda vamos a salir de ahí que si no el árbol está dando bueno, aquí hay más vale vale necesitamos madera normal no he visto melocotones porque quería hacer porque quería hacer lo de los melocotones veo arándanos y melocotones no hay ninguno ¿no? mala suerte bueno vale pues vamos a llevarnos árboles normales maderita y mañana lo hacemos vale volvemos a casa y dormimos espérate ponemos algo para vender para conseguir un poquito de de dinerete ¿sabéis? vamos a poner algo aquí podemos vender uff tenemos un montón de cositas por ahí podemos vender unos cuantos peces que tenemos un montón de estas también vamos a conseguir un montón así que las vendemos porque esas son las que más se repiten son como las de temporada y bueno para ostras, estaría guay y ver el otoño y eso en este en este jueguito ostras, no hemos hablado con nadie ¿vale? minería 26 supongo que al nivel 30 es cuando me deja pasar al siguiente ¿no? envasado envasado será leñador ¿no? supongo nivel 26 también más o menos tenemos el mismo nivel intentando extraer a ver bien aquí vamos vamos nunca eres demasiado viejo para probar cosas nuevas sapo ¿quién es sapo? ese es el tío este que está aquí metido siempre pero que nunca hablamos con él ahora recuerde levántate levante el pico con ambas manos y bájalo con cuidado vale le está enseñando a picar será mejor que no brea mi pico favorito señor donley vale me estoy poniendo un poco nervioso tiene otro pico menos importante que puedas usar no usted sostiene el legendario pico que fue transmitido de muchas generaciones de sapos no sé lo que quiere decir con sapos la verdad tu primer golpe de un pico sí debe ser con este vale pues ya está aquí va nada más pum creo que podría haberlo roto no no vale ya está me han dado maestro de amigos muy bien pues perfecto y de esto también hay cuatro tío vale crece todo menos la los melocotones increíble esos donde se miraban no aquí no en elementos no eh donde se miraba las notas esas no se va a mirar modo construcción tampoco no sé si son coleccionables o lo que sea para el juego nada más y no hace falta leerlos porque esos papelitos siempre son importantes leerlos pero yo creo que son coleccionables nada más vale de esto ya tenemos un montón vamos a vamos a recoger todo esto y vamos a hablar con la gente rápidamente vale ah una cosa que no he enseñado que que lo descubrí yo jugando solamente y fue este tío que podemos por 10 10.000 podemos agrandar lo que viene siendo nuestro pueblo uno de estos lados creo que me dijo podría ser nuestro por 10.000 pero hace falta 10.000 mira toda la comida que tenemos despensa de alimentos vale esto es todo lo que tenemos nosotros hecho y esto es lo que se va vendiendo o sea que tú aquí pone otro tipo de comida y las que se vayan vendiendo pues las vas recogiendo al día siguiente si ves que hay mucha comida como por ejemplo tenemos ahora pues las vamos dejando si eso ahí y ya está vale ahora mismo pues no vamos a hacer ninguna comida ¿por qué? porque tenemos un montón ahí y hasta que no se venda todo pues no no hacemos ninguna y se acabó vale pero cuanta más comida más variedad pues más probabilidades hay de poderla vender vale solamente era para que lo sepáis que son cosillas que vas descubriendo mientras vas avanzando en el juego y ya está vamos a ir a farmear fuera porque todo esto me van a dar truchas y butterflies de esas raras y lo que quiero es conseguir lo que viene siendo ya el el melocotón que me queda tío necesitamos los melocotones vale mejoramos eso y vamos a ir aquí que creo que es donde hay más posibilidades de que nos encuentre los melocotones ahí si encontramos los melocotones rápido esta tía es nueva y Ana no con esta chica ya hablé y Olivia yo no sé si con esta gente también hay que subir el nivel en realidad pues aparece un día nuevo lo único que es farmeado un poquito más de materiales y poco más la verdad no he hecho gran cosa vamos a recoger cositas mira han salido los melocotones pero claro eso me va a dar dos como mucho ese árbol aquí que hay vale es que solo me da uno y solo tenemos un árbol de durazno pues voy a poner más modo construcción esto os lo enseño para que vosotros lo veáis primero hay que darle a eliminar voy a quitar este sí sí y ahora le damos modo construcción y le ponemos de este y no sé si poner otro porque de este tenemos tres mira de este dos de la manzana dos y de este tenemos tres podemos quitar uno por ejemplo este sí y ahora ponerle otro de este o poner uno de estos ah no necesito el nivel 25 no tengo suficiente material ah necesito un durazno amigo vale pues no pasa nada dejamos el vamos a poner este solo tenemos uno vale pues así lo podemos ir dejando se sube muy lento de nivel pero muy 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 lento todavía no tengo riego eso sí que no lo entiendo vamos a hablar con la gente veis si no si no hacéis nada de cocinar pues se van vendiendo esta y os van dando pues más dinero cuando veáis que queda poca comida pues venís aquí y podemos hacer otras combinaciones o pedir más más comida de esta por la de la que haya más mejor no hacer y de las que falten es las que se venden la que más se vende parece ser que es esta esta ya ve esa y esa ¿no? son las que más se venden parece ser ¿no? sí lo vamos a hacer de esta ahí estamos que se llene eso y lo dejamos ahí haciéndose voy a farmear un poquito de de cositas aparte de seguir hablando con lo que vienen siendo los los aldeanos chavales ¿podemos comprar animales? el comerciante de animales está girando su su cadera de un lado a otro una táctica ¿tenemos vaca? sí vamos a mejorar esto no sabía que se podían tener vacas ¿qué ha pasado? vale no como que no hemos presentado ¿no? vale yo espero que toda esta gente no haya que subirle el nivel de amistad creo que aquí aparecen peces nuevos ¿verdad? si no me confundo vamos a ver por ahora es el mismo de todos mira eso lo necesitábamos ese ya lo tenemos vale volver a casa y vamos a mirar lo de los animales un segundo naturaleza no objetos creo que tenemos todo construido tablero de misiones joder tengo que hacer esto tío y lo de los animales ¿dónde está la vaca que tenemos? algo se podrá hacer con esa vaca ¿no? no la veo en ningún lado qué raro ¿no? de esto me quedan poco ¿eh? por conseguir me quedan dos objetos por ahí estos dos objetos y estaría terminada lo que viene siendo la sala no sé lo que te dan cuando terminas una sala aquí la verdad a lo mejor alguna recompensa vamos a ver qué nos pide por aquí esto como me lo voy gastando pues claro no voy teniendo para nada claro cuando nos vayan dando más necesitamos más cuando nos cuando nos vayan dando más cultivos de lo que viene siendo de temporada podremos hacer otro tipo de recetas mezclando las con otras cositas ¿no? pero claro ya os digo no tenemos nada pero nada es nada creo que puedo hacer ladrillos azules tampoco pero yo no iba a parmear no he ido a parmear ¿no? vamos a dormir tengo que coger el tablón de de misiones ¿vale? ahora lo tendré lo tendré que hacer vale muy bien aceptar recogemos ¡ah! tenemos una vaca tenemos una vaca chavales un segundo ¿eh? ¿y esta señora que ha venido? ¿Zana? ¿Zana es nueva ¿no? el Little Woo es increíble esta es la que hemos conocido antes la ciudad esa de Luca y no sé creo que se ha venido con nosotros pasé toda la mañana caminando y mirando las cosas geniales de aquí creo que es ella y toda la gente del pueblo que he conocido fueron muy amables conmigo a ver tú no tendrás espacio para uno más aquí ¿verdad? claro que sí totalmente vale 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 pues ya está construimos la casa de Zana pero en un momentito objeto casa de Zana no sé dónde quedará estar pero la vamos a poner a ver no sé si ponerla aquí alejada voy a poner aquí ostras vale necesitamos tablones y ladrillo elegante vale ahora lo hacemos vale ya hemos llegado a la vaca ha sido un duro camino pero hemos llegado hostia y me da uno de leche y ya está vale 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 pues entonces tenemos que ir a comprar lo que viene siendo todos los animales ¿no? por lo que he visto vamos a hablar con la gente y voy a volver a ver si puedo comprar más más animales y voy a conseguir la madera y la piedra es azul para construir ya la nueva casa ¿vale? del nuevo integrante de la nueva integrante que zana voy a intentar mejorar algo y si no pues nos vamos rápidamente vale chavales estoy pensando en quitar yo que sé las patatas las patatas y la zanahoria a lo mejor quitarlas ahora mismo y poner pues dos cosas diferentes zanahoria zanahoria y la patata era este y este ¿vale? estos son los repollos vamos a quitarlos también y vamos a plantar de los otros ¿vale? porque estoy viendo que tenemos de maíz tenemos muy poco vamos a plantar dos ah de esto no me deja vale hasta nivel veinticinco vale pues maíz tenemos vamos a plantar entonces las patatas y los repollos zanahoria vamos a dejarla un tiempo por plantar algo diferente ¿sabéis? y tener un poco de variedad pero es que no me deja plantar otra cosa que no sea eso vale tenemos para construir la casa de esta chica ¿vale? modo construcción las casas nos venimos aquí ah bueno espérate lo tengo que fabricar un segundo chavales ¿este quién es? ¿este tío es nuevo ¿no? ¿podré hablar con él o me matará? voy a recoger ante todas las cosas un segundo voy a mirar por aquí arriba a ver si hubiese otro melocotón ya he encontrado uno me falta otro y no hay más melocotones que mala suerte estoy teniendo con los melocotones mira que antes me salía un montón ahora no me sale ninguno voy a llevar este árbol que después seguro que me van a pedir la corteza dorada y me va a hacer falta seguro voy a llevar esta también y esta también la vamos a picar vamos a llevar un poquito de piedra y un poquito de madera vale vamos a hablar con este hombre ah vale es un comerciante ¿no? me da un regalo no plan réplica de árbol oscuro ¿eso por qué lo queremos nosotros? no lo sé volvemos a casa dormimos ¿y cuánto me queda para cumplir la misión? me quedan dos la madre con los críos vamos a seguir quiero terminar el episodio completando eso ¿vale? así que hasta que no lo vayamos a completar no voy a dejar el episodio aunque tenga que estar yo farmeando aquí tres horas y media y tengáis que estar viendo cosas pero bueno me da lo mismo papaya papaya un ladrillo y un medrito de vale tenemos la misión ya ¿vale? uno y dos ya lo tenemos listo vamos a ir dentro a ver la misión ya completada ¡pum! ya tenemos cien de rociada más y se nos desbloquea otro vale esto lo hemos hecho ya porque no sé lo hemos hecho sin querer complemento de la gente de la ciudad diez veces complemento complemento de la gente ¿qué quiere decir? recoge tres monedas de Luca recoge un meteorito vale eso será por probabilidad y complemento de la gente no sé lo que significa complemento de la gente no lo entiendo muy bien pero vamos a construirle la casa a la muchacha esa y lo dejamos por aquí ¿vale? vamos a abrir esto una moneda de Luca esto cuenta como moneda de Luca vamos a verlo sí sí que cuenta como moneda de Luca ahí está vale pues vamos a vamos a hacer lo que no ha pedido vale de esto no puedo hacerlo pero de esto sí vale mejoramos esto pillamos esto esto que hay que hacer para mejorarlo de esto pues venga voy a conseguir las piedras esas de azules que me quedan y lo dejamos ¿vale? ah tengo que ir a a lo de Luca ese a ver si puedo puedo comprar algo ¿esto qué es? Carver Wands vale necesitamos de estas cosas para ir comprando esto un huevo tenemos un huevo no sé si el huevo eclosiona o no yo no lo voy a vender mira otro comerciante que nos pueden dar cosas vamos a ver oh nivel 3 de esto libro 12 un estudio sobre fuñas y no habrá ninguna piedra azul ¿no? sí sí es que no puedo iba a hacer yo la trampita son movimientos totalmente aleatorios lo que tienen los bichos esto acabo de tener muchísima suerte no sabéis cuánta suerte acabo de tener voy a conseguir de esto para comprar las cosas que hay que comprar ahí en la tienda porque creo que no hay más piedra azul no me acordaba yo de comprar las cosas esas porque eso seguro que son coleccionables y cosas que se podrán donar en un futuro y no la he no he estado yo comprándolo todo pero bueno seguramente que salga más veces no creo que sale una y salga boja piedra de esa tenemos en lo que viene siendo el pueblo y no tenemos que venir aquí a cogerlo dejamos todo esto limpio vale volvemos a casa dormimos que es importante no he ido a lo de Lucas increíblemente guay y tonto vale hay que llegar a nivel 60 del comerciante que no sé si el máximo pero vaya ya no nos dejaría mejorarlo más vamos a ver correo aceptar ladrillo perfecto que guay que no tengamos que estar con el inventario este juego lo que tiene guay guay es que no tenemos que estar mirando el inventario todo el rato y ahora modo construcción edificios no venimos aquí vamos a construirla ahora mismo aquí que tenemos el hueco perfecto y ya está vale vale si entramos hay cinemática con Zana esta casa es tan grande nunca antes había dormido en una casa y mucho menos tenía la mía entonces en qué esquina debo poner la tía como como la tierra tal vez podría rasgar un agujero en el techo para dejar que lloviera un poco de duchas que dice esta tía es rarísima vamos a darle un cumplido pero por hacer algo y nada más lo vamos a dejar por aquí yo creo que ha estado bastante bien esto es una comerciante no no es Mel como estaba vendiendo decoraciones emitiendo como de costumbre y uno de mis clientes dijo que el alcalde de Littlewood es el héroe de Solen pues ya está venido de visita y este era un comerciante vale y Willow no dice nada ok y ya está no tenemos energía para mucho más así que vamos a dormir creo que hemos avanzado bastante y esto pues más complemento de la gente de la ciudad 10 veces creo que son los cumplidos no creo que es recoja 10 monedas de lucas creo que 3 monedas de lucas creo que son los cumplidos nada más o algo de eso verdad solamente con dar los cumplidos creo que que lo tenemos hecho vale pues lo dicho espero que os esté molando la serie la verdad que a mi me está molando muchísimo ahora que he podido seguir desbloqueando el juego un skid rock tengo un artículo raro hostia bueno lo dejamos por aquí vale no voy a seguir porque esto engancha y ya sabéis como lo que pasa mira tenemos cebolla no me salía me salía agonio en todo el rato y no me sonia cebolla y nada más pues lo he dicho espero que os esté molando si es el primer vídeo mío que veis pues os animo a que os suscribáis que dejéis un like un comentario siempre os agradece y deciros este canal pues ya sabéis que son todos tipos juegos gestiones pixelar ahora no estamos metiendo en otro tipo de gráficos pero bueno casi siempre son de gestionar cosas de granjas de reconstruirlas en reconstruir casas etcétera etcétera vale así que lo he dicho si os mola ese tipo de juegos pues estáis invitados al canal y espero que os esté molando la serie así que lo he dicho muchas muchas gracias por pasar vuestro tiempo abajo en la descripción están todos los links como para entrar en el discord como para el twitter vale ahora que estoy viendo mi cámara se ha parado pero hace muchísimo rato no la he liado bueno no pasa nada la habréis visto sin cámara pero bueno fallo mío vale fallo mío nada más lo he dicho espero que os haya gustado y hasta la próxima chao chao y hasta la próxima